Hola chavales, el día de hoy estamos aquí en Roblox Sí, el día de hoy estamos con Lupi Y, ok, cállate, y Grin Y bueno, como ya vieron el título, el día de hoy le vamos a estar buscando Mujercita Grin Porque, ok, porque está desesperado Porque es un tremendo virgo Exacto, entonces este video va a contener muchas groserías Así que no lo vean enfrente de sus papás Bueno, primero hay que hacer un repaso de cómo se ve Grin Ah, sí, vamos a ver la skin de Grin Este es el outfit con el que va a conseguir una mujer el día de hoy Ok, el 360, el 360 Lo más importante obviamente es la cara A ver, pero dices cuánto cuesta, o sea, cuánto cuesta cada cosa, güey Sí, cuánto cuesta cada cosa Ok, ok, ok Eh, podemos ver mi... Gracias por esto, gracias Gracias, bueno, bueno, vamos a conseguirle Ok, vamos Ok, la cosa va a estar difícil, ¿por qué? El server es... es como gringo, entonces... Tristemente pues Grin... Sus limitaciones se quedan en el español Y yo pues, un poco en el bilingüe y el cum, pues... Le pago en mi inglés, obviamente Y el francés, así que no va a haber problema, güey Eh, pero el hablar un poco de portugués, güey, sirve? No, no sirve Ok, esta es la primera Ok, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? No, pues, vaya mierda de ser ver... Posible en la... Oh, mira Chozo ¿Por qué corre el piso? Ok, Chozo Ok, bueno, para el video también he de informar que encontramos a esta, que es estadounidense, entonces nos va a estar ayudando a conseguir la novia Green Ok, Siren, ¿quieres decir hola a YouTube? YouTube, sí, hola Para que no sepa inglés, aunque es bastante obvio, pero bueno, vamos a buscar, ok, vamos con esa, con esa, con esa Ok, Valeria, Valeria, ¿cuál eres? Oh, Dios mío Por favor, por favor, ¿cómo estás? Soy 19 Oh, pues ya se te quedó grande Ok, eh, ¿sabes español o solo inglés? Ingles Ok, eh, entonces, estamos buscando una chica para mi amiga Es este chico aquí Es muy malo Es ese chico Es ese chico verde Pero, escucha, escucha, ¿vale, Valeria? Ok, él es muy bueno, es bien Es divertido Y puede hacer una de las cosas Es como, es rico No, no, es rico Ok, Green, ya puedes venir ¡Grid! ¡Ya puedes venir! Ok, por favor no te preocupes de ver su cara No te preocupes de ver su cara, solo... Es muy bonito, es muy bonito Sí, es muy bonito Ok, ya voltea, Grin, voltea, voltea Ok, volvete, volvete No, no, no Ok, no, no, no Looks, looks might be, like, scary, but like, trust me, he's really nice, he's rich, he has, like, a bunch of friends that will, like, make sure you're safe and stuff like that He's just that guy Give him a chance Yeah Yeah, I'm not into it Wait, why? No It's just his character, it's just his character It's just his character adalah He's gonna kill he libero No, 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 no What did you do to our friend, bastard? He has the dot line, he has a dot line And he has, um, like, a V line from his, like... muscles Why did you do that to our friend? ¿Qué es eso? Me parece muy bueno, también. Si viste en real life, diría que ¿por qué le dije? Ya, es tan talla. ¿Pero? Prove it. ¡Has hecho esto! ¡Hola chaval! Y entonces... ...you have to add him... ...to... ...you need his phone number. ¿Qué es el otro? Su nombre Él habla español básicamente va a enseñar algunas palabras aquí y allá Dile que hablo un poco de portugués Y él habla un poco de portugués Y confía en mí este hombre tenía una mujer y la mujer no le gustó porque era un cierto modo pero era porque era súper rica no, no, es porque no, no, es porque no, 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 es porque estáte ni super rica y, porque ella no le gustó Fue una buena manera sobre super rica OK, ¿há? ¿Por qué no le ha? No, porque No, porque No, no, no ¿Por qué no le haces de un rap? No, no he sacó He's my cousin, ¿por qué no le haces de un rap? Oh yeah El policía que mató y mató a 20 años Donte Wright Resiguió esta mañana, seguiendo una segunda noche de un... Ok, por favor, acepte, Lowry Acepte, Lowry Ok, ok Se salió, güey Ok, vamos a buscar otra El video no va a terminar bien, chico Ok, ok Le sirve Un hombre que solo habla realmente español, pero... ¿Sabes español? Oh, Dios mío, perfecto, perfecto Ok, Angie, hablas español bien, o sea, 100% No te quiero, no te quiero Ok, ni siquiera era yo, pinche vieja Hey, tú, como que no estás suscrito al canal del Kumo Si esta very easy solo tienes que picar al botón de suscribirse y darle a la pulmada de la campana para así te notifique cuando envíe un nuevo video Y de paso puedes ir al server de Discord para hablar y jugar con otra gente y además, damos galletas de animalitos así que animate Si no eres tú, pues vamos a ir aquí Ok, este piensa que lo escuchó, pero lo motee Ok, esto no está funcionando, fija Si, esto no va a funcionar Ok, igual ya sabíamos que no iba a funcionar, güey Si Es que su cara no funciona Ajá, tú Tú no funcionas, güey Vas a vivir virgen, es el caso A ver, creo que ella te consiguió una Oh Ok, ok, Ifo Ok, va a funcionar Yo, no sé dónde está la otra Spice Obviamente Ok, creo que sé qué quiero Calle Ywich Yo no sé dónde está la otra Cállate pendejada Y la otra de ti No sé Ok Angie, I was talking about that green guy, not me That green guy Ok, can you see him? This guy Mama Mama Mami Ok, there he is singing Hi, 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 hi How old are you? I respect you She's stupid and can't answer Or what? No, it's a bitch Get away, bro What was I saying? I'm a bitch Here it is Ok, so the Satoru dude You don't have to get with him We're talking about green dude But he's really rich And he has like a good body I'm sorry You can't I'm a bitch Are you a girl? To� To Check that Pendejo pinche, mato pendejo, hijo de su pinche madre, voy a salir a verga el nombre. ¡Io! 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 Ahora me toca conseguir novio. ¡Oh! ¿Y lo que? ¡What? ¡Adiós! Ok. Ok, fue con la cantatonta. Cantatonta. Hola tonotos. Hola tonotos. Ok, esto está saliendo mal, eh. Hermano, esto no es salvable. Sí, esto ya valió. Espero me voy a dar la vuelta por si acaso, jejeje. Sí, sí, dame la vuelta a ver. Ok, creo que sería buena idea cambiarme de cara, chicos, chicos, chicos. No, 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 déjate con esa. Cambiarte todo a la verga, en serio, tío. Que te quieran por lo que eres. Y no por apariencias. Ey, corte un pelo cocino, tío. Cállese, pendeja pinche vieja idiota, vayas a la verga. No, 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 no. ¿Cállese? Cuidado tu chameca a la madre. Ok, chicos. ¿Creen que funciona que diga que su espiguita fue uno de Tedris? Sí, 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 sí. Oh no. Ok, Chloia. Hola Maya 15 Ok, ¿Quieres un chico? ¿Quieres un chico? ¿Qué? Mira, este verde chico está buscando una chica Ponle tu mic, Maya ¿Por qué? Por favor, ven aquí Ven aquí Ven aquí Mira, este chico es súper rico y habla español así que está buscando una chica Si está buscando una chica, encontré una chica Ok, ¿por real? Sí, es una chica Ok, vamos, ven ven Ok, vamos No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Puedo seguirme? Ah, ¿qué acá? Ok ¿Esta? Ok, ¿yú? No, no No le dices nada Mejor Pero es un buen cara Es muy lindo ¿Van a dejarla claro aunque? Sí, sí, bueno, ¿Estás bien? Uhhh, ¿dónde ocurre? ¿Dónde? ¿Dónde? y no, 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 no ok, la asustaste pedazo de mierda ok ok, no, no no, no, no no, 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 no he scared her why because of his face he's going oh for that, dice que porque estabas jadeando como puto enfermo oh no, 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 no oh calm down oh i love your outfit what happened hey, look at that back what hey, shut up oh shut up shut up you fucking short bitch shut up he 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 ok, wait no, no, no ok, ok he 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 no no, no no, no wait, alani, how old are you, how old are you um, i'm, i'm, i'm i'm eight no, no oh no oh no no ok 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 no 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 ok ok Aquí con los reales Ok, ¿quién tiene eco? Ah, ok Bueno, aquí con los reales Despedimos este video Esta es la parte 1 Así que dejen su like Si les gustó Y pues eso Si veo mucho apoyo Pues va a haber parte 2 Así que bueno Nos vemos en un próximo video Y digan lo que quieran Ok, Lupi, deja de hacer eso Adiós ¿Tú quieres decir algo? A la vuelta, güey A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A ver, hay que decir que por nada Ok, voy a terminar el video ¿Qué? Bueno, al final Green consiguió novia Pero no lo pude grabar Pero bueno Ahora le está cantando una canción Pero como habla inglés Pues no va a entender Así que bueno Ahora sí, despedimos el video Ok, Lupi Despide el video Ah, y al último se unió el link Ah, bueno Pero por qué saluda Si es para despedir el video Ok Adiós Adiós Papu Pone Sí Así que bueno Mira hijos de su pinche madre Que hayas a la verga Hijos de su puta madre Si no me lo voy a chingar a la verga Bueno Adiós 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 Gracias por ver el video